Música Si la vibora te pico, sacudela en el fuego Si la vibora te pico, sacudela en el fuego Si la vibora te pico, sacudela en el fuego Si sientes que te han picado, revístete de la unción Si sientes que te han picado, revístete de la unción Revístete, revístete, 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 revístete de la unción Música Sacudela, sacudela en el fuego Sacudela, sacudela en el fuego Sacudela la vibora que a Pablo le pico Sacudela la vibora que a Pablo le pico Si sientes que te han picado, revístete de la unción Si sientes que te ha picado, revístete de la unción Revístete, revístete, revístete de la unción Sacúdale en el fuego, en el fuego Sacúdale en el fuego, sacúdale en el fuego En el fuego, en el fuego, en el fuego En el fuego, en el fuego